Miren lo que pasa. Ahorita estoy volando, parece que una gupa, y con esta se puede hacer un bug, vas a ver. Ahorita se está por acabarme el combustible, y la razón es que no deben hacer esto nunca porque puede perder la partida, van a ver. Ahorita normalmente estarían volando un avión normal, un helicóptero, perdón, porque me confundo. Y seguramente cuando se acabe el combustible el avión se va a caer, pero lo que casi nadie, o no, o nadie sabe esto, es que si se me acaba el combustible y salto del avión antes de que este se termine de caer, caeremos en el piso normalmente sin paracaídas y moriremos al instante. Bye.